Los detectives de la policía de Sunnyside en colaboración con el departamento de policía de Yakima aseguraron ayer a Manuel Ángel Torres. Él es el hombre buscado por asaltar a una mujer este fin de semana. Autoridades recibieron información que Torres se ubicaba en Yakima. Él es en cuenta detenido en Sunnyside. Se espera sin que pongan hoy cargos de intento de homicidio. Torres presuntamente atacó con un puñal a una mujer. La víctima se recupera en un hospital.